Buenos días, muchas gracias a todos los que se acaban de unir. Es un placer darles la bienvenida a este webinar tan importante y tan informativo, organizado con la plataforma LAC y con apoyo del Departamento de CRG del Fondo Global. Recientemente, en la ciudad de Nueva York, obtuvimos el séptimo reabastecimiento del Fondo Global y fue un logro histórico esto que logramos hacer. Y en la última o en la junta más reciente del consejo, empezamos a hablar acerca de la asignación de financiamiento a los diferentes países. Y durante este webinar les vamos a dar información del NFM4, que es el nuevo modelo de financiamiento para puntos de entrada para comunidades. Y por favor, si tienen alguna pregunta el día de hoy, por favor háganla. Tenemos panelistas maravillosos. Es un gran placer para Gates ser anfitrión y poder trabajar en colaboración con nuestros colaboradores. Muchas gracias, María. Gracias, María. Igualdad de Género en los Derechos Humanos. Y tenemos aquí a la plataforma LAC, tenemos TV Women también, que van a estar hablando de las principales oportunidades de participación comunitaria para TV Malaria, VIH. Tenemos gente del Fondo Global, tenemos puntos de entrada y si necesitan los servicios de interpretación, por favor vayan a la parte inferior de la pantalla donde aparece el ícono de mundo. Si le dan clic, ahí pueden seleccionar su idioma. Vamos a desactivar la función del chat para este seminario. Si tienen alguna pregunta, por favor utilicen la función de preguntas y respuestas. Dicho esto, y no quiero tomar más tiempo porque queremos dejar suficiente espacio para preguntas y respuestas. Así que le voy a dar la palabra a nuestra primera oradora, Amanda Banda, funcionaria de programas de iniciativas estratégicas y participación comunitaria con más de 15 años de experiencia en incidencia, trabajando junto con comunidades incluyendo poblaciones clave y vulnerables para participar en iniciativas de cuidados de la salud y establecer agendas. Antes de trabajar con el Fondo Global, trabajo con una ONG de los Países Bajos en salud, en un programa de salud y derechos reproductivos. Y antes de esto, ella estuvo en médicos sin fronteras en diferentes puestos, incluyendo políticas de enfermedades infecciosas, asesoría y llevando a cabo programas a diferentes niveles de VIH, SIDA. También ha trabajado en programas para poblaciones clave y poblaciones vulnerables, entre otros temas. Y es un gran honor que Amanda esté aquí con nosotros, poderla saludar en persona, fue maravilloso. Acabamos de tener, de trabajar en Nairobi con diferentes personas que probablemente estén aquí. Así que, Amanda, tienes la palabra. Perdón, no estamos recibiendo sonido de Amanda. Muchas gracias, una disculpa, estaba en mute. Muchas gracias. Sí, nos vimos en Nairobi la semana pasada. Voy a compartir con ustedes algunas diapositivas, donde voy a resaltar algunos elementos acerca de este nuevo modelo NFM4. Voy a resaltar cuatro temas que son muy importantes para este nuevo proceso NFM4. Es importante entenderlo para poderlo aprovechar. Como ven, vamos a hablar de los puntos esenciales. Vamos a hablar de la participación comunitaria. También vamos a hablar de diferentes cosas que salieron durante la preparación del NFM4. Vamos a hablar, entonces, les decía, de las expectativas mínimas de participación comunitaria. Como dijo Erika, esta es una nueva estrategia que es muy ambiciosa en cuanto a la participación comunitaria. Y en realidad, aquí tenemos la idea de que vamos a poder aprovechar todos estos elementos durante el proceso. También vamos a hablar de la matriz de género y de una herramienta para costos. Pero quiero empezar con una cronología para que veamos dónde estamos. La mayoría de los países estarán recibiendo ya la información de 2022 en el cuarto trimestre. Ya estarán recibiendo las cartas. Y para fines de la semana que entra, la mayoría de los países ya deben haberlas recibido. Recibido, indicando estas cartas, que es lo que van a recibir del Fondo Global. Y durante los siguientes trimestres, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, empezarán a presentar los países, a preparar sus solicitudes. Habrá ventanas para revisión con el panel de revisión técnica. Y tenemos que seguir el debido proceso. Los pasos que se van a llevar a cabo para la finalización de la asignación desde la presentación de la solicitud. Y después incluye la implementación de una revisión de subvenciones. Y ya debe estar esto dentro del, están haciendo las revisiones de las estrategias nacionales. Se va a hacer una revisión. Luego empieza el proceso. Se abren diálogos en países. En algunos países ya están iniciando. Ya se están realizando juntas para confirmar que ya estén iniciando, que estén preparando la presentación de la solicitud. Luego se van a hacer revisiones técnicas. Luego viene la aprobación. Luego se hace la firma de la asignación de subvenciones. Esto es una visión muy general. La mayoría de ustedes ya conocen este ciclo, este proceso. Pero ¿qué es lo nuevo en el FNFM4? Es esencial que esto lo conozcan las comunidades. Así que vamos a hablar de los elementos esenciales del programa, que es algo que agregó el Fondo Global. Y esto es porque es por lo que escuchamos de las voces de las comunidades. Y es muy interesante escuchar todo esto. Y que se busca incluir todas estas prioridades. Y todo esto tiene que estar incluido en la solicitud. A veces es muy difícil desde el Fondo Global ver que es todo lo que se necesita. Y entonces aquí el Fondo Global toma la iniciativa entendiendo que este es además un proceso dirigido por países, porque son las comunidades, son las personas las que deciden lo que va a entrar en esta solicitud. Pero el concepto es, esto es lo que nosotros queremos ver desde la parte del Fondo Global. Y entonces vamos a ver cuáles son estos puntos esenciales del programa en las siguientes diapositivas. Esto está muy basado en la estrategia global de ONU-SIDA con su actualización de 2021. El año pasado muchos de ustedes ya participaron en el proceso de actualización de la estrategia y también la estrategia global de VIH, hepatitis viral y STIs. Esto ya está finalizado. Tenemos un plan de 2023-2030 para acabar con TV. Y tenemos también una estrategia del Fondo Global y ustedes lo saben. Esto es para garantizar acceso igualitario. Vamos a resaltar las intervenciones y recibir luz verde del Fondo Global que dice, sí, queremos escuchar y queremos ver todo esto en sus solicitudes. También tenemos la agenda de derechos humanos y respuestas de género y respuestas comunitarias están integradas en los elementos esenciales de programas específicos. Y en cuanto a los marcos de desempeño, esto es como un resumen. Ya sé que aquí hay mucha información y vamos a compartir estas diapositivas con ustedes. Pero si nos damos a esta visión modular, tenemos VIH, TB, malaria y luego tenemos finalmente otro módulo de sistemas de salud resilientes y sustentables. Vamos a tener, por ejemplo, prevención, tratamiento, intervenciones y vamos a trabajar también de manera transversal. Aquí tenemos un ejemplo de algunos de los módulos. Aquí tenemos estas marcas donde estamos resaltando las áreas de enfoque, áreas de prioridad que son de elementos módulos. Por ejemplo, este es el módulo de VIH. Se enfoca en prevención, en pruebas, tratamiento, apoyo y en términos de participación comunitaria. Y creo que esto es algo muy importante. Y esto proviene también de lo que hemos escuchado que piden las comunidades y la sociedad civil que piden participar. De hecho, muchas veces es muy difícil ser escuchado. Y a veces, aunque escuchemos las prioridades y se integren las prioridades en las solicitudes, no siempre se ven en el presupuesto, pero queremos esta participación para ver que hay un mayor compromiso del Fondo Global por escuchar a las comunidades. Y tenemos expectativas mínimas de participación comunitaria en tres etapas. Esto es algo nuevo, algo que no teníamos antes. Esto es un documento de solicitud y obligatorio que deben preparar a nivel país, la sociedad civil y las comunidades y que debe de ir anexo a la solicitud y debe enfatizar y dar prioridad a la participación de la comunidad. Y esto es algo que se va a empezar a solicitar con más frecuencia. Y para ver un ejemplo, vamos a en los días siguientes, vamos a lanzar un ejemplo para que ustedes vean más o menos cómo se debe ver y cómo debe realizarse el proceso. Esto va a ser obligatorio, debe presentarse con la solicitud. Y el mecanismo de coordinación de país, el CCM, debe decir, esto son prioridades que deben aparecer en la solicitud. Se debe de dar una explicación de por qué se incluyen o no se incluyen ciertas intervenciones y garantizar que todo lo que se... No es una garantía de que todo lo que se integre en el anexo de la participación comunitaria vaya a ser incluido, pero sí es una buena forma de enfatizar qué es lo que se está solicitando de la justificación. Y si no se incluyen, se debe dar una justificación indicando por qué no están incluidas. Aquí se busca una participación total de la comunidad en el desarrollo de estas solicitudes y en la implementación, por supuesto. También tenemos este GEM, que es el marcador de igualdad de género. También debe ir acompañando todas las solicitudes. Se va a hacer una evaluación de todos los componentes. Y los resultados de estas evaluaciones también deben recibir prioridad y deben estar incluidos en la solicitud de financiamiento. Sabemos que generalmente la desagregación de datos e indicadores muchas veces no es totalmente clara o debe quedar muy clara en la solicitud. Esto es una forma de hacer un poco de presión para que los países presenten datos desagregados por agenda, por género, por sexo y también en términos de los objetivos. Otra cosa nueva del NFM 4 es el apoyo comunitario para responder a la presión de la sociedad civil que dice tenemos prioridades, conocemos las prioridades, pero es muy difícil cuando vemos la solicitud darnos una idea de los costos, de cuánto cuestan realmente esas intervenciones y que se aparezcan en el presupuesto. Y entonces Frontline Aids es el contratista para desarrollar esta herramienta y guía para determinación de costos que va a ser traducido árabe, español, francés, ruso. Y va a haber webinars para capacitar a los consultores y a otros miembros del equipo que van a estar trabajando con las comunidades para enseñar a usar esta herramienta. También habrá un equipo de consultores que van a estar disponibles dando apoyo a los equipos de país, a las comunidades para establecer los costos de las intervenciones prioritarias e incluirlos en el anexo de participación comunitaria. Esta es una nueva herramienta, nos va a dar lecciones. Y esto también nos va a ayudar a entender cómo se hizo, cómo fue su uso, cuáles fueron los resultados y se puede después hacer adaptaciones para las siguientes ventanas dos y tres. Hay varios mensajes que queremos enfatizar. Aquí esto viene del equipo de la Secretaría del Fondo Global. Aquí hay varias, como por ejemplo, reducción de daños, que ahora es un elemento esencial del programa de VIH. Son intervenciones de la más alta prioridad que el Fondo Global quiere ver en las solicitudes. Muy importante entender estos elementos esenciales del programa, porque entonces podemos utilizar estos elementos para ejercer presión. Ya sé que no es fácil y que el proceso no es fácil, estoy consciente, pero se espera que por lo menos todos los países describan el estatus y lo que planean los países para la implementación. Y por ejemplo, personas que usan drogas, ya no es nada más las personas que usan drogas y parejas, sino también buscamos una reducción de daño por estimulantes, quemsex y protección de derechos. Otro elemento esencial del programa son los derechos humanos. Nos la expectativa es que se integren protecciones de derechos humanos en los servicios de VIH y TV. Trabajar en el estigma dentro de escenarios de cuidado de la salud y otros escenarios, y que haya incidencia de descriminalización y otros cambios en políticas que queremos ver incluidos en la solicitud. Y por supuesto, también énfasis en el monitoreo dirigido por la comunidad. Eso es un elemento esencial y es un papel clave en la evaluación de servicios, cambios en políticas. También queremos más claridad de hepatitis B y C. Sabemos que durante ya un tiempo es posible una situación importante y debe haber apoyo para personas sin importar su estatus de VIH. También se van a dar informes técnicos. Y también quería enfatizar algunas poblaciones clave y mensajes clave. También tenemos que incluir condones lubricantes, prevención, comunicación para la prevención. También tenemos, por ejemplo, el empoderamiento de la comunidad es muy importante. Es parte de la nueva estrategia y también incluye, por ejemplo, servicios resilientes en los sistemas de salud. También debe incluir intervenciones para eliminar barreras de derechos humanos, intervenciones para reducción de daños. Todo esto debe de recibir prioridad en la solicitud de financiamiento. Y por supuesto, tenemos que enfocarnos en escenarios para muchas de estas intervenciones. Los que están familiarizados ya con el marco ya conocen cuáles son los enfoques. Ya sabemos en qué debemos enfocarnos y cómo les estaba diciendo del marcador de género, el GEM. Se espera que haya una desagregación de datos. Algo muy importante es el liderazgo comunitario. Se espera ver muchas propuestas presentadas que muestren el liderazgo comunitario. Y creo que también la interseccionalidad es algo muy importante. Reconocerlo y reconocer que tenemos que ver a las capacidades de las diferentes comunidades. Ver todo lo que enfrentan, lo que están enfrentando a los diferentes niveles y de manera más individual. Y creo que también tenemos que ver que hay varias intervenciones muy importantes que sí toman en cuenta estas interseccionalidades. Pero también hay un área muy importante que son las vulnerabilidades traslapadas y finalmente la seguridad. Estamos hablando de seguridad, incluso seguridad física, protección para aquellos que implementan los programas en poblaciones claves. Es muy importante, sobre todo cuando ellos son miembros de esa población clave. Así que tenemos que hablar de seguridad y protección. Aquí tenemos un ejemplo de cómo incluir la prioridad de personas privadas de la libertad y en otros escenarios cerrados. Aquí tenemos prioridades, pero por otro lado tenemos cosas que pueden causar dinero, pero que no reciben financiamiento. Tenemos, por ejemplo, programas para agujas, jeringas, OST, Naxolona. También tenemos condones, lubricantes, pruebas voluntarias, prep con que sea voluntario y con consentimiento informado. También tenemos pruebas informado. También tenemos pruebas de TV. Debe haber, por supuesto, consentimiento informado. Terapia preventiva para, pruebas de TV, terapia preventiva para aquellos que tienen alguna infección latente. Y también tenemos que trabajar en la reducción del estigma dentro de los servicios de salud. Y también enviar un mensaje fuerte contra campañas de abstinencia o castigo. Y distribución involuntaria de prep, aislamiento y algunos otros tratamientos crueles, discriminación entre diferentes poblaciones, tratamiento obligatorio. Y creo que debemos enviar un mensaje muy sólido, un mensaje muy fuerte de parte del Fondo Global. Y diciendo que estas son cosas que no queremos ver, que no deben aparecer en la solicitud de financiamiento. Y eso creo que debemos decirlo de una manera muy enfática. No sé si haya alguna pregunta. Podríamos empezar a ver algunas de las preguntas que aparecen en la sección de preguntas y respuestas sobre el NFM4. Tengo algunas diapositivas adicionales. También hay información adicional que vamos a compartir. Sé que hay otras personas que también van a hablar acerca de diferentes elementos. Así que vamos, le voy a regresar la palabra a Mary. Y muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias. Ya les puse el link. Y bueno, si me había olvidado mandarlo, pero ya les mandé el registro para el webinar de la guía y herramienta de costos que estará disponible en inglés, francés y español. No sé si estos son los únicos idiomas en los que va a estar disponible. Sí, por el momento está en inglés, francés y español. Tenemos una pregunta de un panelista. Es una nota que dice en el informe reciente de UNUSIDA, se menciona a los niños como una población que desproporcionadamente queda detrás de los programas de VIH y TV. Y a pesar de que la comunidad ha hecho solicitudes, no han hecho de esta población una prioridad. ¿Existe alguna razón? Muchas gracias por esta pregunta. Tengo algunas diapositivas adicionales y ahí se muestran de diferentes documentos y otras guías. No creo que deliberadamente hayan quedado excluidos. Definitivamente habrá una actualización, todavía información que falta por publicar y deben estar en uno de los documentos que donde aparecen ya como una prioridad. Gracias. Y las voy a presentar a nuestro siguiente participante, Anuar Luna, que es un consultor independiente de VIH, SIDA, permítanme presentarlo. Va a hablar de prevención, estigma, discriminación, orientación y también trabaja con organizaciones de sociedad civil. Se especializa en la traducción inglés-español de cuestiones relacionadas con VIH y SIDA, incluyendo documentos de implementación estratégica. Durante los últimos seis años, él ha sido el consultor primario de estigma y discriminación de USAID en México. Él es consultor para la Alianza Internacional VIH y SIDA, desarrollando diferentes componentes y contextos del proyecto 8 Star 2 en Guatemala. También para la implementación de personas que viven con VIH en América Latina y es un consultor principal de implementación del índex en México. Y también es consultor de la Universidad Autónoma de México, de la Secretaría de Educación, con revisión técnica de los libros de texto oficiales para las escuelas. Y él nos va a hablar de diferentes oportunidades y recursos de apoyo. Muchas gracias, Anuar. Tienes la palabra. Muchas gracias y, bueno, perdón por el currículum tan largo. Hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de la plataforma LAC como uno de los componentes de la iniciativa estratégica de participación comunitaria del Fondo Global. Soy el coordinador técnico de la plataforma LAC y me gustaría compartir con ustedes el trabajo que estamos realizando para dar apoyo en el proceso de solicitud de financiamiento particularmente en lo que respecta a la asistencia técnica dentro de la iniciativa estratégica de participación comunitaria. Esto es experiencia que nosotros ya tenemos en este momento estamos haciendo el trabajo previo para la ventana uno y en este nuevo modelo la participación comunitaria es esencial. Y una manera de garantizar la participación comunitaria es mediante la asistencia técnica para la organización de procesos previos en el diálogo del país. El primer componente de este conjunto de servicios de asistencia técnica es una evaluación de necesidades. La segunda es la segunda es la consulta en sí y finalmente el proceso de determinación de costos y ya escuchamos de esta nueva herramienta. Vamos a tener más información al respecto en esta semana. Como nos dijo Amanda en este nuevo modelo la participación comunitaria es obligatoria y por eso la estamos incluyendo porque necesitamos esto que es estratégico necesitamos que suceda. Estamos trabajando de acuerdo con las ventanas, estamos en la ventana uno, tenemos seis países en América Latina, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y Venezuela. Y el día de hoy quisiera presentarles lecciones aprendidas durante este proceso de acompañamiento de las comunidades. Los procesos empiezan con la comunicación del gerente o de la cabeza del programa. Y bueno, vamos a trabajar para cada ventana. Entonces. Aquí nos empezamos a garantizar primero que el país presente la solicitud para una cierta ventana. Entonces empezamos hablando con el encargado de la cartera para explicar el papel de la plataforma durante este proceso y pedir su apoyo para facilitar las comunicaciones con las comunidades. Y particularmente con el mecanismo de coordinación de las comunidades y particularmente con el mecanismo de coordinación de país para solicitar el apoyo y para informarles a aquellos que están involucrados en el proceso de solicitud de la subvención, quienes están haciendo la implementación, quienes están participando en el mecanismo de coordinación. Y entonces al mecanismo de coordinación CCM le solicitamos que nos ayuden a organizar una sesión informativa con todas las partes interesadas del proceso, particularmente los de la comunidad. y se les explican también las oportunidades de asistencia técnica y facilitamos durante esta reunión el proceso de selección de los componentes que quieren incluir en la solicitud de asistencia técnica. y también ayudamos a elegir a una organización que presente esta solicitud de asistencia técnica una vez que hemos informado y que hemos decidido el componente que el país selecciona, se selecciona a la organización que va a presentar la solicitud de asistencia técnica. Comenzamos con la preparación de la solicitud. Y esto se realiza a través de una junta virtual. Durante la cual explicamos el proceso y también enfatizamos la relevancia y la importancia de organizar procesos altamente colaborativos, procesos que tratan de informar a todos, de informar y de poner principalmente toda esta información, juntarla junto con todas las personas involucradas en este proceso de solicitud. por ejemplo, tenemos información muy clave del contexto del país. Y es muy importante que durante la transferencia de solicitud y el proceso de elecciones de la iniciativa estratégica de participación comunitaria y que el proveedor de asistencia se mantengan comunicaciones sólidas. Nosotros compartimos la información que se recopila en las juntas virtuales. Intercambiamos información sobre el NFM 4 para identificar áreas de colaboración con el proveedor. Por ejemplo, en el caso de América Latina organizamos un webinar con el equipo de consultores ya seleccionados para cada uno de los países. Y nosotros damos orientación acerca del proceso, explicamos cómo se pueden realizar las consultas, presentamos metodologías específicas para que puedan facilitar el proceso ya en campo. Algo que ya estamos haciendo dentro de este proceso es tratar de facilitar las comunicaciones sobre el uso de la herramienta de costeo. Estamos participando en la traducción de esta herramienta al español y pensamos que el proceso de colaboración con los proveedores es esencial en el proceso. Hay otras cosas que también son muy importantes y tenemos que entender que el proceso de acompañamiento para preparar esta solicitud es uno complejo. Se requiere muchísima coordinación entre las comunidades y todos los sectores nacionales. Nosotros recomendamos que la comunicación con los miembros del Fondo Global y los encargados en las diferentes regiones tienen que entender el contexto de cada país y corroborar información del proceso nacional relacionado con las subvenciones. Así que nosotros recomendamos ampliamente que haya esta coordinación y finalmente permítanme ver si hay alguna otra cosa. Bueno, creo que creo que ya es todo. La experiencia con el proceso en la plataforma Black es sólida. Y se puede hablar con las plataformas en las diferentes regiones para que proporcionen este apoyo. Es muy importante contactar a la plataforma de plataformas de Asia Pacífico, IKML, África, Francófona y Anglófona, Asia Pacífico y América Latina. Y pedir apoyo, apoyo y acompañamiento en la preparación de la asistencia técnica, que es un componente esencial en el contexto del NFM 4. Y nosotros recomendamos ampliamente pedir este apoyo. Con esto finalizo. Muchas gracias por la oportunidad de venir con ustedes a presentar esta información. Gracias. Muchas gracias, Anwar. Al final iremos a la parte de preguntas. Uno de los panelistas me pide compartir este link. Entonces tenemos la nota de información para el periodo 2023-2025. Pueden encontrar el link aquí abajo. Vamos a presentar a nuestro, el siguiente panelista, Maureen. Un momento, Maureen, adelante. Tienes la palabra. Mientras esperamos que se vea la pantalla, les quiero agradecer a todos los que han asistido. Es esencial, es muy importante que estén aquí. Vamos a hablar de las oportunidades que tenemos especialmente enfocándonos en la TV, en el NFM 4. Hablando con representantes de países, con todos los que quieren participar en el proceso, para todos ustedes, esto, este es un momento esencial. Déjenme ver, quisiera compartir algo con ustedes, déjenme un momento. Déjenme un momento para compartir mi presentación. Ya pueden ver la presentación. Vamos a hablar de la activación de comunidades TV para el ciclo de subvenciones NFM 4. El proceso es muy similar para lo que vimos, hemos visto para Malaria VIH y ahora nos vamos a enfocar en TV, pero en términos de procesos es muy parecido en los tres casos. Necesitamos prepararnos para el ciclo de subvenciones NFM 4 como comunidades, como sociedad civil, no debemos esperar y quedarnos sentados hasta que vengan las subvenciones, pero tenemos que prepararnos, no quedarnos sentados a esperar. Y parte de la presentación, necesitamos primero identificar a nuestros aliados dentro de los programas nacionales de TV, de VIH, de Malaria. ¿Dónde están nuestras alianzas, nuestros socios en estos programas? Muchas veces los gobiernos tienen la palabra, pero tenemos que formar alianzas, estas alianzas nos pueden dar fuerza. Tenemos que ver entonces los programas nacionales y decir, a ver, ¿quién puede representar a las comunidades cuando nosotros no estamos en la mesa? Porque hay muchas conversaciones donde las comunidades o la sociedad civil no siempre están presentes. Entonces, ¿quién nos va a representar? ¿Qué pasa si no tenemos financiamiento para que asista el representante? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? ¿Quién es nuestro aliado dentro de los que van a estar en la mesa? ¿Quién es nuestro aliado y puede presentar y hablar de todo aquello que las comunidades están hablando? ¿Y quiénes son los actores dentro del proceso de redacción de los documentos que pueden apoyar a las comunidades? ¿Quiénes nos van a estar apoyando? ¿Quiénes y cuántos otros campeones de TV tenemos dentro del mecanismo de coordinación del país? Porque tenemos gobierno, academia, sociedad civil, comunidades y en algunos mecanismos de coordinación del país SM ya hay representantes de comunidades para cada una de estas enfermedades. Entonces, pues sí que podemos tener un representante de TV, pero un representante de VIH puede ser también representante de VIH y también tenemos que ver cuántos campeones tenemos. Y también podemos hablar con los socios de financiamiento, socios técnicos, tanto del CCM como fuera, quién puede financiar el proceso para que las comunidades y la sociedad civil participen en las conversaciones sobre el NFM 4 y en la planeación. Y mientras empezamos que inicie el proceso de solicitud, necesitamos empezar a ver diferentes herramientas. Algunas herramientas como revisiones de programa de revisiones a mediano plazo, pues ya hay algunos países desarrollando sus planes estratégicos nacionales. Así que hay que ver el país en donde está el país dentro de estos planes estratégicos y si ya está en la revisión, ver dónde hay vacíos. Sobre todo para incorporar elementos de derechos humanos y agenda de género y también si hay nuevas estrategias, hay que hacer una revisión para garantizar que se tiene una estrategia sólida para participación comunitaria, igualdad de género, derechos humanos. También hay que ver estas evaluaciones de una agenda de evaluación de género y derechos humanos, porque esto es algo muy importante que revisar si el país lo está haciendo, porque esto nos va a ayudar a dar prioridad en las solicitudes y encontrar otros datos relevantes relacionados con el TV. Después, ya que tenemos toda esta información, se van a juntar todos estos documentos para poder presentar una solicitud para llenar todos esos vacíos que se hayan identificado. Después, la fase de solicitud tiene siete pasos que son esenciales. Tenemos que planear nuestra participación, porque si no podemos estar en la mesa, ¿quién va a estar representándonos? Tenemos que ver quién nos va a representar y debemos, entonces, presentar nuestras cartas de solicitud, confirmación de cómo se va a dividir el financiamiento TV, TV, VIH. Si vemos, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, una asignación del 18% para TV, entonces, podemos tener una conversación, pero también tenemos a veces asignación para TV, VIH. Si vamos a ver asignación para VIH, podemos encontrar también asignación para prevención de TV y nosotros debemos conocer esta información y debemos saber, también tenemos que ver también cuáles son las diferentes asignaciones, por ejemplo, de género de derechos humanos y ver dónde nos encontramos en cada uno de estos rubros. También debemos encargarnos de ver que haya RSSH o sistemas de salud resilientes y sostenibles que se toman en cuenta nuestras necesidades. También hay subcomitées y grupos de trabajo que deben estar también representados y también en el desarrollo de la hoja de ruta, un presupuesto para un diálogo de país específico. Y también, por ejemplo, podemos solicitar que haya diferentes oportunidades para diferentes elementos. Y creo que si entramos, por ejemplo, al sitio, podemos ver quién está dando asistencia técnica y eso lo podemos pedir. Pero ese es el momento de solicitar, 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 solicitar y que todas las propuestas que salen de los países reflejen nuestras necesidades y respondan a las necesidades. Tenemos que estar incluidos en el diálogo de país y cualquier actividad importante para el desarrollo de la hoja de ruta. Tenemos que estar incluidos en el presupuesto para diálogos específicos de país, si el país ha asignado un presupuesto para diálogo. Además de los diálogos de país, debemos insistir que se nos incluya en todos estos diálogos, sobre todo los específicos de país. Y a veces también es muy importante trabajar con aquellos que están desarrollando el proceso, la hoja de ruta del proceso. Y vamos al cuatro, participación comunitaria y diálogo de país. Los CCM deben cumplir con seis requerimientos de elegibilidad para garantizar y demostrar que se incluye que hay participación de poblaciones clave y de personas. También las instrucciones obligan a los CCM a incluir dos anexos adicionales en la solicitud de financiamiento, que son las prioridades de sociedad civil y comunidades dentro de un anexo. Y estos son elementos de prioridad para inclusión bajo el financiamiento de PAAR. Y también un anexo con la narrativa de diálogo de país, donde se describa la estructura y la participación en el diálogo de país para informar sobre el desarrollo de las solicitudes de financiamiento. Estos son muy importantes, debemos asegurarnos de que están ahí y esto también fortalece el mandato de inclusión. No hay prioridades específicas por información. Y entonces es importante colaborar con las comunidades afectadas para asegurarnos de que estén lo mejor representadas que sea posible. Si continuamos con la parte de participación, tenemos que garantizar que se están generando prioridades adecuadas de TBCRG para discutir y consolidar la información con los otros representantes de VIH y malaria. Necesitamos consolidar con ellos para generar una lista de 20 intervenciones prioritarias HDM. Y si VIH tiene 6 y los otros 12 y los otros 8, tenemos que garantizar que todas están integradas dentro de 20 intervenciones prioritarias que se van a garantizar que se van a garantizar dentro del anexo correspondiente. Las prioridades deben incluir prioridades para fortalecer sistemas comunitarios. También debemos adoptar un marco que sea sólido para que el diálogo no solo se dé en las capitales. En el pasado, los que viven en las áreas rurales o comunidades marginadas nunca participan en los diálogos de país. Y entonces debemos de garantizar que con los recursos limitados que tenemos, tengamos un diálogo híbrido en todo el país y que los que no viven en la ciudad capital, aquellos que están marginados, estén incluidos también en este diálogo. También hay que identificar vacíos y desafíos programáticos de acceso, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad de servicios, intervenciones para apoyar la resolución de los retos identificados, utilizar datos secundarios de fuentes nacionales, regionales y globales para apoyar las intervenciones prioritarias. Muchas veces tenemos prioridades, pero solicitamos evidencias y que debemos presentarnos con evidencia para decir dónde estamos a todos los niveles y también hay que recomendar prioridades para poblaciones clave y vulnerables de TV, sistemas comunitarios de salud, prioridades de igualdad, derechos humanos y trabajo en barreras relacionadas con género. Esto es muy importante que sea entendido. Así que, bueno, vayamos a la siguiente diapositiva. Y el número cinco es participación significativa en equipos de redacción, incidencia e influencia en intervenciones y presupuestos prioritarios para TVCRG. Es muy importante que de las diferentes plataformas que trabajan en incidencia y que los miembros de la comunidad participen en las sesiones de diálogo, que los miembros del CCM desarrollen y o los miembros y los socios de desarrollo y los socios técnicos y los equipos, miembros de los equipos de asesoría se encarguen de garantizar que todas las intervenciones prioritarias estén incluidas y si no, que se dé una explicación de la razón. También asignación de financiamiento adecuado para las intervenciones, porque muchas veces estamos, presionamos mucho por ciertas intervenciones y las buscamos y no las encontramos en el presupuesto, pero debemos ver que haya una asignación de financiamiento adecuado para las mismas y finalmente tenemos que seleccionar a los socios adecuados para implementación de intervenciones. En muchas poblaciones hemos visto que se hacen implementaciones que no son las más adecuadas y muchas veces el mejor impacto se logra cuando tenemos a los aliados correctos para la implementación de la intervención. Esto es muy importante en estos momentos. También necesitamos vigilancia y participación significativa para los comentarios del TRP en la fase de desarrollo de la subvención y también en la fase de subvenciones y contratos. Muchas veces se tienen muchas discusiones antes de que se firmen las subvenciones y se agrega, se reduce, se incrementan diferentes elementos y por eso es importante que más allá de la presentación de la ventana de la fecha debemos de seguir, debemos dando seguimiento, debemos ver los comentarios del panel de revisión y hablar con los participantes de CCM para participar en las reuniones posteriores a la presentación de la solicitud para garantizar que las intervenciones no sean reducidas de prioridad ni se releguen a la sección de asignaciones. Tenemos que tener estas conversaciones para garantizar que se establezcan las prioridades de una manera que realmente esté enfocada en las necesidades de la comunidad y que esté ahí y estar presentes en las últimas etapas para garantizar que las intervenciones, como decía, no queden relegadas. Y muchas veces esto sucede en las últimas, últimas etapas del proceso y aquí es cuando nosotros no estamos en contacto con el proceso y entonces de repente nos encontramos con que algo no aparece y nos dicen ah, bueno, es que este se eliminó, pero por eso tenemos que ser muy vigilantes y estar viendo el proceso de principio a fin. Y esto ya lo he dicho, necesitamos a las personas adecuadas para la implementación de las intervenciones importantes. Para TV especialmente, tenemos que ir más allá de CRG porque también debemos solicitar el reemplazo de los regímenes viejos en la microscopía, necesitamos incrementar la escala de pruebas de rayos X, pruebas moleculares en nuevos tratamientos, necesitamos solicitar pruebas y monitoreo periódico de todas las poblaciones clave y vulnerables, eliminar entre las personas que viven con VIH, que duden de PT y entonces cómo podemos empezar a enfocarnos en este problema, tenemos que eliminar también el estigma y también tenemos que enfocarnos en la parte de derechos. Las intervenciones clave que deben recibir prioridad en cuanto a servicios de TV y derechos humanos consisten en que es necesario. Tenemos, por ejemplo, las evaluaciones TV-CRG y los planes de acción CRG-TV que se realizan a través de una alianza. Estas son algunas de las herramientas que necesitamos ver y garantizar que se consideren y si no se tienen, que se desarrollen. Tenemos también una herramienta para evaluación de estigma. Es muy importante para generar información y trabajar en la eliminación del estigma. Esto fue guiado por la herramienta de Stop TV, incluyendo una guía para lenguaje de Stop TV y otro documento llamado WorldSmart. También tenemos que desarrollar modelos específicos de CLM y tarjetas de puntuación para el monitoreo de violaciones de derechos humanos relacionados con TV contra poblaciones clave vulnerables. Y esto está basado en el marco One Impact para monitoreo dirigido por la comunidad de evaluaciones de estigma en TV y planes de acción para costeo de CRG. También hay que trabajar en el establecimiento de grupos de trabajo inclusivos y de agencia para TV con mandatos y términos de referencia. También la eliminación de diferentes barreras y empoderamiento y fortalecimiento de comunidades. El desarrollo de una alianza con sociedades. Y también debemos trabajar con los profesionales legales y de asistencia. Tenemos que ver cuáles son las oportunidades que tenemos. Y cuando se trata de diagnóstico y tratamiento, hay que pedir el empoderamiento de comunidades afectadas para búsqueda de casos, investigación de contactos, alcance y diferentes actividades que hemos estado realizando. Realizando, garantizar que todas las actividades comunitarias reciban importancia. Tenemos que también fortalecer la integración de cualquier otras programas enfocados, por ejemplo, en COVID-19 y otros. También necesitamos dar prioridad al desarrollo de capacidades y desarrollo de líderes entre organizaciones de la sociedad civil, las dirigidas por poblaciones clave, por mujeres y otras, dando prioridad a la incidencia e investigación comunitaria. Tenemos que dar apoyo al establecimiento de modelos CLM integrados y específicos con rendición de cuentas dirigidos por las comunidades. Tenemos que garantizar que haya también una participación y vínculos y coordinación. Tenemos varias herramientas en apoyo de TBCRG para apoyar. Tenemos, por ejemplo, un protocolo de evaluación y planeación de acción para comunidades de derechos y género. También tenemos evaluaciones de medición de estigma. También tenemos el marco de One Impact. Tenemos paquetes de inversión. También tenemos guías operativas, incluyendo la declaración de los derechos de personas afectadas por TV. Tenemos otro marco de monitoreo dirigido por la comunidad. También el cálculo de tamaño de la población que aún sigue desarrollándose. También tenemos las puntuaciones de cuestiones legales, derechos humanos. Y también tenemos una guía TBCRG y un paquete de apoyo para el desarrollo de las solicitudes de financiamiento bajo el NFM 4. Muchas gracias por su atención. Maureen, muchísimas gracias por tu presentación. Le vamos a dar la palabra a Javier. Javier tiene 35 años de experiencia en activismo y trabajo comunitario con movimientos de personas que viven con VIH poblaciones clave. Después de haber tenido un resultado positivo, ha sido activista de derechos sexuales y reproductivos. Tiene mucha experiencia en gestión de programas y trabajo en redes. También ha trabajado para las delegaciones y representaciones de sociedad civil en el Consejo del 2030. Es comunicador y está entrenado en comunicaciones. Javier, la palabra es tuya. Muchas gracias. Quiero también agradecer a Amanda por haberse enfocado en las nuevas características y en todas estas nuevas ventanas. Por tiempo, me enfocaré en otros elementos. Yo creo que es importante mencionar a todos los que están participando en esta llamada. Y como Maureen explicó, todos los que vamos a estar participando en el proceso de solicitud del financiamiento, creo que ella habló de puntos muy importantes sobre enfoques en poblaciones claves. Tenemos nuevos documentos, nuevos enfoques, nueva información sobre VIH, muchas cosas nuevas. Y también es necesario hablar sobre la estrategia del Fondo Global de 2023 a 2028. Y no es ningún accidente que haya mucha participación comunitaria. Porque se está trabajando para dar servicio a las necesidades de salud de personas y comunidades. Y hay muchas notas informativas que compartimos sobre VIH, donde aparece el marco estratégico. Los invitamos a ver las contribuciones y los objetivos. Podemos ver lo que envían, que haya liderazgo, maximización de agendas, igualdad y derechos humanos. Creo que esto que estamos viendo es algo muy importante porque estos van a ser los primeros tres años con ocho o nueve ventanas en que los países y nosotros como comunidades vamos a tratar de transformar todo este marco de trabajo tan ambicioso y con tantas aspiraciones trataremos de ponerlo o de convertirlo en una realidad. Maureen y mis colegas desde el punto de vista de TV también han mencionado muchos puntos y yo quisiera volver a enfatizar algunos de ellos. Voy a hablar aquí de características porque tenemos notas informativas, instrucciones, anexos. Y va a haber varios anexos que son muy importantes que tenemos que entender y entregar junto con las cartas de solicitud. Y tenemos que trabajar con los líderes del CCM, pero el CCM está dirigido por gobiernos y sabemos que hay mucho estigma, mucha criminalización de poblaciones clave, especialmente en VIH, pero también en TV y malaria. Y muchas veces, debido a todo esto, no siempre se logra trabajar con la estrategia. En VIH, por ejemplo, tenemos que reconocer que hay una brecha enorme y que se han dado algunos pasos atrás como resultado de la COVID-19. Lo mismo aplica para TV malaria y para todo. Cuestiones generales de salud para las poblaciones y necesitamos entonces avanzar. Y también se están teniendo discusiones a nivel del Consejo del Fondo Global sobre la nueva estrategia y también vemos que algunas de estas nuevas características están recibiendo apoyo. Pero eso es más papel de la Secretaría, no del Consejo, pero creo que como comité estratégico es importante ver en diferentes iniciativas como la parte de asistencia técnica. Creo que los miembros del Consejo han sido muy claros emitiendo todas estas solicitudes de notas informativas y tenemos información redactada de manera muy sencilla y accesible que se puede utilizar para el desarrollo de la siguiente ronda de solicitudes de subvenciones. Es importante recordar que siempre habrá una tensión entre la parte técnica y la parte política y si pensamos en los países y las prioridades para el Consejo del Fondo Global es importante saber que sabemos que la mayoría de las personas con VIH viven en países de ingresos medios. Sabemos, por ejemplo, información sobre las poblaciones clave y sabemos que mucha de esta información no se traduce dentro de la asignación y las prioridades porque todos tienen una agenda política propia y no necesariamente la persona que se sienta junto a nosotros, que está junto a nosotros, la que se sienta en el Consejo. Y hay muchas cuestiones políticas involucradas, pero luego también tenemos el aspecto técnico y ahí no solamente hablamos de una propuesta bien redactada que incluya participación significativa de las comunidades, de las personas que viven afectadas, como Maureen ya nos escribió. Y luego tenemos también el panel de revisión técnica que, por supuesto, hace ajustes, enviar tu alimentación a los países y encuentra diferentes derechos. Yo tengo mucha confianza con los nuevos líderes de este panel de revisión técnica, mucha confianza de que todo aquello que se está mandando, que tenga toda la parte de participación comunitaria, derechos, género, etcétera, va a ser algo a lo que sí se le va a dar énfasis y que ahora creo que los países sí deben demandar sus solicitudes con todo aquello que nos importa, aquello que sea significativo, pero es poco probable que se rechace una propuesta, pero va a haber un ejercicio de interacción bastante prolongado y puede haber algunas solicitudes de ajustes, pero hay que también garantizar que se está respetando. Pero entonces, como les decía, el panel va a dar recomendaciones y entonces, por ejemplo, a una guía para calcular el número de personas que necesitan PREP en un país dado. Y a veces muchas de las recomendaciones de este panel piden desarrollar guías, desarrollar documentos que no necesariamente van a afectar la implementación del proyecto. Todos sabemos que, como dijo Erika, fue un logro bastante significativo cuando hubo esta reasignación y creo que entonces debemos estar reflejados en estos resultados. El Fondo Global está tratando de obtener más dinero todavía, pero el momento de la coronación, si podemos utilizar esta metáfora, fue cuando el Reino Unido e Italia también hicieron un compromiso. Y creo que entonces será esto como un paquete que van a recibir los CCM a nivel país y podrán ver las cartas que recibirán. Y creo que esto será un momento muy importante. Sí, estamos enfrentando ciertas limitaciones en términos del dinero como financiamiento catalítico, iniciativas especiales, no sabemos con certidumbre cuáles van a ser las cifras finales y el impacto, pero esto también afecta a las subvenciones multipaís, que son subvenciones que funcionan y dan resultados y son instrumentales y esenciales para comunidades y poblaciones clave que deben empezar a salir dentro de países donde hay alta criminalización y esto debe ser algo que debe llegar hasta las personas que están en la primera línea. Yo creo que no tenemos suficiente dinero del financiamiento catalítico, multipaís, etcétera. Y por eso es importante que ustedes vayan al diálogo del país, que vayan con su representante, que tengan representantes en el CCM, que ustedes trabajen y se esfuercen para que todo aquello que Amanda y Maureen indicaron y todo aquello que ustedes necesitan de CRG, participación comunitaria, incluyendo trabajadores de salud comunitarios, que todo esté integrado en la solicitud, porque este es un punto de entrada mayor. Y si ustedes lo ponen ahí, va a llegar al Consejo de Revisión Técnica y no dependan del financiamiento catalítico, porque esto va a ser muy limitado. Y esto también tiene que ver con otros países y otros tipos de epidemias que van a recibir financiamiento. También es importante entender el RSSH, sistemas de salud resilientes sostenibles. Entonces, vayan a los documentos de RSSH, porque esta también es otra ventana para hacer una solicitud y tener una participación significativa para las tres enfermedades. Y el Consejo de Revisión Técnica va a ver cómo se van a construir los sistemas comunitarios dentro de los componentes RSSH, por lo que hemos visto de retroalimentación. También priorización, implementación. Sabemos que nosotros sabemos como sociedad civil en cada país lo que nosotros podemos hacer. Y entonces sabemos, para darles un ejemplo, hay que incrementar la cobertura de PrEP, pruebas autoaplicadas, optimización de tratamiento en personas que viven con VIH. Sí, me estoy enfocando en VIH, participación comunitaria, sociedad civil con participación, trabajadores de salud y comunitarios que reciban seguridad y protección. Y también es importante que si ustedes no son miembro del mecanismo de coordinación del país, los representantes que están en el RSSM los representen. Hay que conocer a los miembros, si no los conocen es el momento de conocerlos, establecer una relación porque va a empezar a funcionar la maquinaria en la primera o segunda semana de enero. Así que como Maureen dijo, no esperen. Tenemos casi un mes para empezar a trabajar con nuestra gente, para empezar a trabajar en modelos de desarrollos y todo aquello. También pongan presión en los aliados técnicos. Por ejemplo, no, no, sí, de trabajar a nivel país, apoyando para cumplir con los requerimientos mínimos con todo aquello que Amanda y Maureen ya nos presentaron. Y sabemos que también a nivel país hay aliados técnicos que no son los más aptos para este propósito o los más útiles. Este es un comentario mío y por supuesto, como les dije, que los trabajadores de salud comunitario estén incluidos en el RSSH. Y hay que tratar de tener una solicitud de financiamiento y no tengan miedo porque esta es su oportunidad para ir en una segunda batalla y obtener aquello que necesitamos. Ahora voy a ir un poco más rápido. Los SM y los receptores principales necesitan consultores que escriban una buena propuesta porque, bueno, muchas veces sabemos que hay personas que han estado escribiendo propuestas por los últimos 20 años y son una herramienta que necesitamos. Necesitamos, necesitamos alguien que pueda hacerlo, pero tiene que ser alguien que tenga una, que piense como nosotros, que no tenga un conflicto de interés y que haga una realmente buena propuesta. Pero necesitamos un experto técnico que le ayude al CCM y que a los principales receptores escriban una solicitud que sea ganadora. Pero tiene que estar muy consciente de todas estas nuevas características y la nueva estrategia. Y recuerden, los anexos, los anexos, todas las notas informativas, todo aquello que nos han presentado y que Amanda mencionó, debe, y creo que, bueno, como decía Erika, tal vez necesites incluir intervenciones de CRG en TVO en el comporte de TVO malaria y lo incluyes y deben utilizar, ellos están utilizando la palabra deben incluir y entonces esto es como la palabra más importante para los miembros del CCM. Deben entender esta palabra deben de incluir y entonces necesitamos entender muy bien todas las nuevas solicitudes porque el Fondo, creo que el Fondo Global está solicitando liderazgo comunitario, un enfoque en personas. No es porque esté recomendando o sugeriendo, sino que está requiriendo que se, que nos adhiramos a estos principios y que se incluyan en la solicitud y es muy importante porque lo que hemos visto en discusiones y con el Consejo y en regiones regionales que se habla de esto que es obligatorio y gobiernos. Hay muchos gobiernos que criminalizan y que son totalmente poco amigables hacia las poblaciones y hablan de la parte de no, pero es que eso es lo propio del país y entonces no incluyen estas intervenciones, pero tenemos que hacer que esto suceda. Vayan al CCM como ya lo hicieron, vayan con los documentos, a menos que lo hagan, no va a suceder y el país va a únicamente a recibir la retroalimentación del TRP y sería lo único que tendríamos, pero como dijo Maureen, reúnanse, revisen los documentos, no pierdan el tiempo, prepárense para escribir. Y prepárense y hagan una buena relación y recuerden que el problema o que algo importante para los países es que la prevención. Muchos países están dependiendo de la prevención y utilicen esta oportunidad para solicitar el compromiso político de los gobiernos para financiar intervenciones de prevención. Sabemos que el Fondo Global, como dijo Amanda, requiere datos de buena calidad y tenemos una brecha muy amplia de datos de calidad en los países. ¿Por qué es algo caro? Porque los gobiernos del Estado no quieren mostrar las cifras reales, muestran cosas conservadoras o por cualquier razón quieren decir, no, estamos bien y después de estos más de dos años de la pandemia de la COVID, entonces tenemos todavía más problemas. Y además, ¿quién va a pagar por la asistencia técnica? Porque muchas veces la asistencia técnica durante la implementación y con la participación comunitaria dicen, no, es que no hay dinero, pero si hay dinero, entonces tenemos que incluirlo. No se esperen, no se esperen, no se queden sentados calentando la información, lean los documentos, ya sé que sueno como disco rayado, pero lean los documentos, entiendan los documentos. Traten de llegar a un acuerdo con un representante en el CCM, minimicen las peleas internas dentro del país durante el desarrollo de la propuesta, apoyen al representante en el CCM y si se están trabajando en grupos para el desarrollo y si hay otras partes interesadas, si hay consultores, apoyen a su gente, trabajen con ellos, preséntenles los documentos, ayúdenles a entenderlos y me voy a detener aquí porque, bueno, creo que ya se cubrió prácticamente todo con la información de los panelistas que me precedieron. Muchas gracias, muchas gracias, Javier, no tengo ninguna pregunta en la sección de preguntas y respuestas, muchas gracias y les recuerdo que tenemos un pequeño espacio para preguntas a los panelistas, como decía Javier. Hay que ver la información, las notas para ayudarles, compartimos con ustedes todos los links de las notas informativas de VIH, malaria, tuberculosis, nos vamos a volver a compartir. Después me preguntan si se van a traducir las diapositivas y vamos a hacer el intento de que se traduzcan las diapositivas, pero no podemos prometerlo. Espero que podamos también poder compartir la grabación en francés, ruso, inglés, español, pero es la primera vez que lo hacemos, entonces estamos haciendo un intento. Esperemos que todo esto haya funcionado, pero definitivamente nos vamos a comunicar con ustedes antes de que se termine la semana. Para darles todos estos detalles y otros recursos y voy a compartir una vez más el link del webinar sobre la guía para determinación de costos. Lo acabo de poner otra vez en el chat, es mañana, pero quiero estar seguro de que todos tienen el link. Espero que alguno de los panelistas quisiera agregar algo, algunas últimas palabras, ya que no tenemos ninguna pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Ok, pues entonces creo que podemos dar por terminado nuestro seminario y obsequiarles en sus últimos minutos. Y bueno, como les decía, se enviarán materiales de seguimiento por correo electrónico. Muchísimas gracias por haber asistido y quedamos atentos por si hay más información. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buen día.